¿Sabes todo lo que significa el poder del trigo de Bimbo? Es el poder para superar todas tus metas. El poder para crecer y vivir intensamente. El poder para que tú y la vida estén en equilibrio. Es el poder que te hace lucir bien y saludable. El poder para dar vuelo a tu imaginación. Es el poder para mostrar tu fuerza interior. Es el poder que te acompaña día con día. Bimbo, el poder del trigo.